I can fall into the sky Dios, intento... Oye, te has pegado un buen desayuno de albañil Tú que eras niñadito Un guinomio perdito de leche Es un guinomio, ¿no? Un guinomio perdito de leche Un guinomio perdito de leche Ya, yo la más humilde, dejemos que sea humilde No, mentira, solo trae dinero ¡Gente! ¿Cómo estamos? People hermosa, bella Oigan, qué buen feeling se siente volver a hacer un carpool Después de dos meses Aunque me dicen por acá que es más tiempo Dos meses Dos meses, señores, alejado del volante ¡Ay, Dios mío! Bueno, es que hay que cogerle el golpe de nuevo a manejar No me siento segura, chico No sé cómo pienso People hermosa, bueno, llegué a este carpool, señores ¿Cómo sería mi vuelta a las andadas? ¡Mi vuelta! A las andanzas A las andanzas Bueno, es con María Emilia Ceballos, people Aquí, presente Mare, bienvenida Oye, este carpool lo habían pedido mucho Y de hecho, ya lo habíamos hablado de que yo soy de Turquía Ah, sí Sí, ¿no? Cierto es Mare, bienvenida, por favor A este carpool de Logan ¿Qué tal te sientes? Tengo miedo No quiero que manejen más paro No, ya Dios mío, no, había un... Estoy emocionada Estoy... Nunca había hecho un carpool O sea, yo también me siento honrada Pero este carpool de Logan El niño no me invitaba Porque decía que yo era idiota Entonces, ya No me invitaba ¡De entrada! Oye A ver, confesaré Yo ya te lo he dicho a ti Pero te lo tengo que decir A la people para que entiendan Y que no crean que yo hable mal de nadie No A mí Mi percepción personal De Mare Según lo que vi en el Perú del Amor Y según lo que Conocía de ti Pues no También Porque había escuchado de ti Ya ves Entonces Yo tenía la impresión De que yo era medio idiotita Media creída Así, media como que Aniñada, creída Un soportable Oye, perdóname Un soportable, es obvio No, pero es que No, cada idiota People Si ustedes opinan lo mismo que yo Coméntenlo Coméntenlo en la caja de comentarios Obviamente Y va a caer la redundancia No Pero ahora Obviamente Tengo otro punto de vista De la señorita Porque ya la conozco Y sé que es una niña Todo bien A todo dar La ama Entonces Amé el niña La bebé Hermosa La colegiala Oye, hablando de Niñas y de bebés ¿Ves? Mare, ¿tú crees que Todo lo que tienes ahora En la carrera que has estado formando Todos estos años En medios Tras cámaras Delante de cámaras En teatro En televisión ¿Se debe a tu mamá? Al nombre que te dejó tu mamá Legado tu mamá ¿O crees que tú te has hecho solita Un camino hacia el norte? La ve a venir Cuando dijiste Niñas y bebés Es, claro Siempre fue mencionado Desde que comencé La hija de María Mecha Sí, pero es normal O sea, ¿me entiendes? Es incluso maravilloso Pensar que mi mamá Tiene un nombre Tiene un nombre tan respetado Y tan valorado Que yo era la hija de Mecha De María Mecha Escuesta, por si acaso Para que la gente No cache el María Mecha Bueno, para la gente Yo iba desde chiquita O sea, yo nací Y iba con mi mamá Chiquita A los canales A acompañarla No sé si quiero Yo, o sea, allá Hay mucha gente Que trabaja en televisión Que me conoce A mi hija de niño ¿Mismo? Entonces, es interesante La dinámica ¿Vieron crecer esta guagua? Sí, es interesante La dinámica ¿Y qué sientes tú? Hay, hay, porque hay Hay diversas opiniones Hay gente que dice No, que sé Como lo que tú estás diciendo Que es bonito Hay otras personas Que dicen No, yo no quiero vivir A la sombra de mi padre Yo quiero tener todo lo mío Es más Se van a cosas Totalmente opuestas De las que hacen sus papás ¿En tu caso no es así? No, en mi caso También sí es O sea, mi mamá Me dedicaba al periodismo Bueno, otras cosas Bueno, mi mamá igual Hizo varios programas Hizo un programa de toros En Quito, me acuerdo ¿De toros? Sí ¿De toros? Sí, no, no, no Ahondemos en el tema Ok, ok Es un tema delicado Un tema delicado Y parecido controversial Entonces, eso no es Pero, hizo también popstars Hizo, este Ah, sí, ¿no? Las quirubas ¿Se acuerdan de las quirubas? Las quirubas Mi mamá era la que lloraba Mi mamá era la jurada Que lloraba Primera clasificada La número uno ¿Y en serio? ¿Por qué soy llorona, no? No sé ¡Ya me estoy grabando! O sea, ¿pero era show De tu mamá ¿O realmente le daba a pedir? ¿En serio? Es emocional Sí, señorita La primera vez Que yo hice un casting Fue sin que mi mamá se entere Sabía que era la hija de mi mamá Sí, fue cuando era muy chiquita Aprendí un montón Ahí comencé a actuar Y de ahí a los 18 Cuando hice mi primer programa En gama Y yo no me presenté Con mi segundo apellido Entonces Y yo no me parecía A mi mamá Ah, son los ceballos Ya, le dije Cuesta, chao Mar y ceballos Ok, ok Entonces en ese momento Si estabas en tu etapa Que querías instanciarte De la apellido de tu viaje Más allá de lo que pueda decir El público, digamos O la gente Es como También uno se lo cuestiona ¿No? ¿Será que esto me lo están dando Porque Yo lo logré O me lo gané O me lo están regalando Y a mí no me gustó Que me regalen nada Claro, claro, claro Y cuando se enteraron Y cuando se enteraron Que yo era hija de mi mamá Cuando ya me estaban haciendo El contrato Porque les inicié De la de la de la Entonces tu primer trabajo ¿De qué se trató? En gama Mi primer trabajo En gama Era un programa infantil Que se llamaba Perdón TV De grande Y chiquita De grande Ah, ok Literal TV Ok Exacto Y TV fue un proyecto infantil Que salía los sábados y domingos Que era para un público Para niños Ah, infantil Para niños Claro, era para niños Yo era la home ¿Todo tiene sensibilidad? Este De alguna manera Me ponían como más niña Tenía ya 19 Sí El día se armó La fiesta de los putos Porque tal vez Uno no escuchó Siete años Era la chica Que cantaba las canciones infantiles Con Felipe El de Tercer Mundo No Hoy me gusta Tercer Mundo Entonces Sí Y también en el programa Hacía experimentos Atrevistas También Cocina Otro experimento de cocina Bueno, en resumen de cuentas Hacías muchas cosas Para un público Sí Era increíble O sea, cocinaba Comía rico Entre esas Que me llaman la atención Mario, por favor, basta Cuando yo te interrumpo Cuando ya debes Dejar de hablar de tema Ok No, no, no Vamos No, mentir Empezaste a mentirte Voy a hacer drama Paro Oye, lo que tengo es broma Pero si acaso Ya, está bien Sí, sí, es joven Ay, ya, ya Así soy yo Es cacho Es cacho Es cacho, efectivamente Ojalá que no vuelvas a interrumpir John Déjame, por favor, tranquilizar Que John es la única persona Sobre esta tierra Que a mí me hace Sulfurar Sulfurar ¿Avena polaca es comida? Sí, obvio ¿Te gusta la avena polaca? Sí, me encanta la avena Con, pero, pero, pero Con guineito Con guineito No le he metido guineito Te has pegado Un buen desayuno de albañil Tú que eras niñadita Qué chulo A ver, esperte Gracias Gracias, flaco Por los agüitos Ay, pero no le dijiste Ay, no le dije Si hay un guineo Y un cuartito de leche No, no, si no Guineo Guineo y un cuartito de leche Es un guineo ¿Qué más? Y un cuartito de leche Un guineo y un cuartito de leche ¿Qué chulo? Sí Ya, yo la más es humilde Dejemos que sea humilde No, mentira Solo traigo guineo Sí, traigo Trae, trae Solo traigo guineo No, la leche Matita sea No tomo leche Ay, por fin No te creo ¿Te viste la leche? No te vas a tomar la leche Es para ti No me puedo tomar la leche Te dije Oye, ahí vas Hermoso No te quiero mentir Guineitos para todos Ya, se van a tomar ustedes El cuartito de leche Verá Porque Era desperdicio No lo puedo creer Gracias, amigos Bueno, people Acabamos de hacer Una pequeña interrupción Porque le compramos A la bebe Aparte de agua Un guineo y un cuartito de leche Un guineo y un cuartito de leche Porque está con la leona Está pegada Esa leona Entonces ahí Con eso creo que suples un poquito ¿Qué tal este guineo? Mare Bien Bien, pose Esta pose Oye, por cierto Pásame, pásame Que yo le tenía un detalle A Mare De bienvenida Cierra los ojos, Mare Cierra los ojos Sí, sí, sí Mare, por favor Inventigamos Hicimos Hicimos las tareas Y descubrimos Que tu flor favorita Es el girasol ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? No, no ¿Tiene el precio? No, oña Deja que sepa Cuánto gasté No, no Gracias Qué lindo No, no, no Sí, yo soy hermoso Bueno, y entonces Pero sí o no Girasol Sí Sí Sí, ya Acertamos chicos Nosotros nos termines Muy bien, muy bien Señorita Estuviste en Miss Ecuador Fuiste finalista ¿No? Del Miss Ecuador Casi Miss Ecuador De hecho Fui finalista Sí, qué loco Todavía me resulta Siento que esa etapa De mi vida Es una etapa Yo no lo sabía Yo me leeré recién Yo nunca me enteré Que tú habías estado En el Miss Ecuador Pero ¿Qué te digo? ¿Por qué te estás en Miss Ecuador? No, no Yo no te veo a ti Como una Miss Para que veas Fue una cosa que sucedió Hola, mira Por favor, maneja Con conciencia Pero sí ¡Ay! No, ya Entonces María Emilia Entonces Se dio Se dio la oportunidad Se dio la llamada Yo dije yo Wow Porque yo tenía el pelo Chiquito, cortito Como medio pixi, negro Así que ya tenía tatuajes Y estaba feliz haciéndolo O sea, como que Tenía otro ritmo de vida también Entonces la cosa es que Bueno Dije Lo voy a hacer Como en forma de protesta Porque en verdad Yo nunca había visto Una figura así En Miss Ecuador Lo investigué mucho Yo soy súper curiosa Entonces me metí a internet Leí sobre el tema Vi a las candidatas ¿Quiénes? 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 Para ver cómo eran ¿Quiénes? Si yo entraba Más o menos En ese perfil Era muy chistoso Porque era como Soy muy curiosa Te digo Entonces me dio curiosidad Vivir ya la experiencia También La voy a vivir al máximo No creo que vaya a quedar En Ecuador No Mucho Pero al menos Puedo decir que ahí estuve Y después Me enteré El maquillaje Y los tatuajes Y sabrás que soy No manco ¿Por dónde me siguen? La área está como rara Es verdad Sí, te he traído los culitos Pero Sí John ¿Estás manejando tuyo? No sé Yo no te diré ¿Qué otoritario? Ay, ay, ay Qué feo Yo te voy a suplicar En este momento Sí, una sugerencia Cierra una boca Es como una sugerencia Que te voy a dar En este momento Entonces Siga Déjame respirar de nuevo Porque a mí Esto me asulfata Me asulfata Bueno Bueno Entonces Ahora Mare Hemos hablado De todo un poco La pregunta Que viene a continuación Es ¿Por qué Mare Ceballo Aceptó ir Al poder de la moto? Teniendo un perfil Tan distinto Al Al común denominador De un chico Reality Interesante pregunta Todavía me acuerdo De ese momento Y te juro Que parece Recita de ¿Cómo fue? Yo estoy en mi casa Viéndome al cine En realidad Y me llama Un querido amigo Me llama Y me dice Tengo una propuesta Y yo A ver Dije Teatro Porque Es un reality Y yo ya sé Que es reality Y ya me voy a estar mando Y ya dije Como que Suave Ok Súper suave Me dijo Es un reality Donde vas a ir Encontrar el amor Y dije O sea Estaba cero En esa etapa De mi vida Ok Estabas en un momento En el que no quieres Saber nada del amor Sí No No quería saber nada del amor Eso era súper El culo O sea ¿Cuál es el problema No querer saber nada del amor? Porque tú lo pones así Como que La Rosa de Guadalupe No quieres saber nada del amor Ya tú también Tienes prejuicios Hermana En fin Una que le están solas Ok Una que le están solas Me ha pasado Claro Obviamente Todo el mundo le ha pasado Tienes pereza Quieres andar contigo Con tu perro Sí Sí Está bien Quieres tirarte un pedo en paz Y que nadie te jode al lado Ya O sea Me vuelve a deberes tirar un pedo en paz Al lado de tu pareja Pero bueno O sea Según yo Pero siempre es un poco incómodo O sea No es culparante O sea Tú sí te has tirado pedos Delante de tu pareja Ya No quería entrar Pero No Es una pregunta suelta Pero te has tirado Madre se va Y te has tirado un pedo Delante de tu novio Así De tu pareja Porque tengo que responder No puedo creer Que respondo tanta Respondo tanta No mira Te voy a decir No es obligación Que tú contestes Pero a la vez Sí es obligación Si no te dejo Aquí en la perimetral Y te vas a subir Esta lámina Espérate He hecho tanta Y esto me acogí Bueno De ley Te has tirado un pedo Sí Y el mal lo dolido Y cuál fue la primera Impresión Que dolió tu pedo ¿Qué chiste de pono? Porque no vas a decir Que tu pedo huele a rosas Hermana Porque eso Ni la Virgen María Se tira pedo Con olor a rosas ¿Qué te importa? Loa Mira mi cabello Arrepiéntete Pero Te estoy impusiendo En mi cabello Pero tocame Yo no he estado Con gente Con cremita Oye Oye Yo cuido mi cabello Con cera ego Para mi cabello largo Esto es lo mejor Porque me da un acabado Seco Flexible Y a la vez mate Entonces no se ve húmedo Aquí aprende Cera ego Ah pero también hay gel Para gente como John Que quiere ser Punchudo Así con el cabello Que no se le mueva para nada Es la diferencia Entre el gel Y la cera ego Yo uso cera ego Bueno continuemos Entonces Mi querida madre ¿Por qué aceptar? Era el poder de la moda ¿Por qué aceptar? Porque acepté Bueno Dijeron Buscar pareja Dije No Nada que ver Ser momento de mi vida Y luego dijeron Turquía Y ahí es cuando yo dije Ok ¿Te llamó la atención el viaje? Lo pensé Porque también Tenía mucho tiempo Ya queriendo salir de Boyaquí La habíamos pasado Realmente Había pasado pandemia Y estaba bombada De Boyaquí Esa es la realidad Entonces Pues me hice maleta Para un mes y medio Ya más o menos Y llevé mi vas Y me fui a Turquía No entendía Qué carajo Estaba haciendo Le dije a mi mamá Mi mamá me dijo No sé qué vas a hacer Pero Le dije Mami es trabajo Pero la mamá te dijo Que sí Te apoyó Me apoyó 100% Pero yo sabía Que algo no la convencía ¿Me entiendes? Y yo le dije Es trabajo O sea mami Es trabajo Ahora ¿Qué piensa tu mamá Después de? O sea Ya no quisiera Más reales En la vida de su hija Obviamente Ok Ok No la terminó De convencerte del todo O sea Obviamente Ella me apoyó Durante todo el tiempo Fue lindo Que mi mamá me haya apoyado Porque yo pensé Que mi mamá Iba a dar el grito Al cielo Y me iba a decir Tú estás loca A esta edad En tu vida Donde estás también En esto Pero sencillamente Te dejó ser tu hija Dejó que tú Vivas Lo tuve Ya aprendió Ya aprendió A conocer conmigo Mare Ceballos ¿Encontró el amor En el poder del amor? Sí pues O sea Encontré amor Encontré amor O sea Hoy Después de todo lo que ha pasado Tú dices Sí Lo encontré Claro O sea No voy a indagar En el tema Porque luego Cuando die Luego me va a pensar Una relación de amor Oh Dios Muy bien Mare Entonces Podemos decir En conclusión Que fue una Muy buena experiencia El poder del amor Para ti Yes 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 Claro que yes Vamos a continuar Con el karaoke John Te pregunto algo ¿Puedo grabar ahorita? Sí 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 Está bien Entonces vamos con el karaoke John Te pregunto De pronto Ya relaja la rada Mosa puta No me toques Mare Mili Por favor Veme Yo vuelvo a tocar Ya Resentí y arrancó Podemos hacerlo John Sí Gracias John De verdad Te lo agradezco Lo aprecio bastante A ver Ya no puedo Me cortó la inspiración Este Este El karaoke ¿Dónde te están guardando la basurita? Sí Yo ya sé Que voy a hacer el karaoke Gracias Mare Perdóname Mare Disculpe Nos merecemos bravos Es que hoy día Tuvimos un problema Ya está que me la pela Pero no es algo Que te interese Y no en el mal sentido Si no Imagínate Si quieres estar así Apenado ¿Qué? 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 Mare ¿Qué canción te gustaría cantar En el karaoke Axe Del Carrefour del Oro? Porque el karaoke Axe Es otro de mis oficiantes Es Es bueno Ábrelo Ábrelo Está terrible Pero tienes que abrirlo ¿Sabes cómo se hace? Está terrible Ahí 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 ¿Aquí? 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 Ahora acércate a mi bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Aquí? Amaro El poder del amor ¿No? Sí, ¿no? Oye, ¿qué tal huele? Sí, bien ¿No? Este es chiquis Este es el nuevo Axe Ice Chill Hay entre otros Pero Es lo que uno usaba Desde pequeñito Para llamar la atención De las peladas Así que ahí se los veo Y este va a ser Tu micrófono De hecho Vas a cantar Con él Ese va a ser Tu micrófono Personalizado En este momento ¿Qué canción quieres? A ver ¿Qué canción es esa, Mari? ¡No! ¡No te creo! Ahí está la letra ¿Te la sabes? Obvio Ya, ya Sí se la saben A ver ¡No te creo! Oye, maldita sea Cone el micrófono Oye, ¿en serio? ¿La está cantando? Como lo vio en White Cheeks Stare en la cabeza Just make him away Make him away Through the crowd And I need you And I miss you And now I wonder If I could fall Into the sky Do you think time Would pass me by Cause you know I walk a thousand miles If I can just Sing you Tonight Oye, qué buena canción Vamos O sea, la estás escuchando a alguien When I think of you And I wonder If you ever think of me Bueno, ¿hace todas? Nada Cause everything's so wrong You don't belong Living in your precious memory Mira aquí en el video La mamma en una camioneta Tocando el piano Así And I need you And I miss you And now I wonder Es imposible no pensar En Terry Crews Con esta canción Into the sky Do you think time Para El talento Para cantar Esa mujer Que you know I walk a thousand miles Thousand miles Sí Sí Dios Intento Mantener mi mirada en ti Pero Do you think time Would pass us by If I could fall Into the sky Do you think time Would pass us by Cause you know I walk a thousand miles If I can just see you If I can just hold you Tonight's night Ay, amo Qué bestia, qué bestia Vamos a chocarnos No, maricón A la... ¿Ya dejas un aplauso también? No, hermana Guayaco Así soy en todo que yo Así haces todo A ver, ya tú quieres hablar ¿Qué me quieres decir? A ver, dime, dime, dime Desahoga, hermano Te estoy dando la oportunidad Dime, ¿qué me quieres decir? ¿Me sigues interrumpiendo el carpool? ¿Quieres venir a manejar todo? ¿Quieres hacer el carpool tú, Amari? No, sí ¿Algo me quieres decir? Dilo, porque no te quiero volver a escuchar Así que te doy la oportunidad de decirlo en este momento No, tiene que ser libre este hombre ¿Qué? No, tiene que ser rico ¿Estás lleno de opiniones? ¿Qué es sugerencia? Pero déjalo tener opinión No, no puede tener una opinión Mientras está grabando Porque se puede hablar con Rafael No graba ¿Y las huevas salen mal, Amari? Me acabas de herir Me agredí Perdón Pero no puedes los platos rotos ¿Los platos rotos de qué? Yo no estoy pagando los platos rotos de tu enojo Uy, no, ¿por qué haces listo delante, Amari? Sí, pero si no entiendo ¿Pero por qué? No entiendo por qué ahorita, maricón Pero si no te hacen Oye, es que es lo peor Es que no lo soporto Es ese cojudo Chamaire, no puedes ¿Cómo que me...? Ya basta Marten Aries Oye, ¿sabes qué? Ándate solo, maricón A la oficina Y que grabe Andri Por Dios No puedo contigo No puedo Es que quitas la aconía de la evaluación, chico Y ya te lo envío, viernes Hay un día Siempre sin querer Pero no me insultes, pues Chucha Chamaire, ahora se pone sensible Ya, ya, perdón, hijo Si te hice llorar, perdón Estás como caballero, ya, chucha Bueno, tenemos que solucionar esto de alguna forma Andri, coge la cámara Ya, John no va a grabar Ajá Esa Y para cuando se acaba la batería, está huevada No hicimos el final Y no hicimos el puto final Gracias, John Por arruinar todo, gracias, de verdad Gracias Es que para tú tienes solución Es sorprendente Pero es verdad, pues O sea, yo no voy a bajar Yo no puedo estar Perdón Un imbécil Dime Lo despido o no Loco, eso es lo que hace callado un rato Déjame respirar Por Dios Quítame, ya está la alta Ándale Ándale, recuérdame Pero ya que te fuiste de largo Hablando media hora de Andrés Entonces está bien Que quede como un arruin Córtalo, a ver Córtalo No, ya no Ya hablaste Córtalo 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 Córtalo